Este programa sigue encendido, por eso presentamos lo mejor de lo mejor. ¡Adelante! Raimundo Ortiz de San Carlos, Eduardo, en el aire, pasando por Baní. ¡Qué batalla! ¡Qué batalla! Con 54 micrófonos, ninguno llega, que el vera, hasta que el otro. Pero bueno, ábrelo todito, Álfrabe, ábrelo todito, ábrelo todo. Sí, sí, ya. Está abierto todo, pero también se va. Están abiertos, Bebeto. Vamos a ver. ¿Cuál es el problema entonces? Bueno, lo importante es que todo va a salir bien. Y al final del programa, el día de hoy, que nos hemos llenado de música típica. ¡Qué mejor manera, Bebeto, de hacer una gente con un experto, un veterano. Veterano, sí. Y conoce muy bien lo que le gusta a la gente a nivel de música típica. Efectivamente, Raimundo, yo estoy súper emocionada porque el artista que viene ahora va a encender este escenario. Porque ella ya chequeó el balance, los movimientos y la voz durísima de este verdugo. Simplemente qué lindo, Bebeto, que exista ese dominicano que nos pueda representar en una parte del mundo, que pueda llevar este género que ha tenido un gran después aquí en República Dominicana y que venga a seguir poniéndolo en alto en esta plataforma. Es importante lo que dice Arabella porque hay mucha juventud ahora en la música típica, pero él es todo un veterano. Los rangos hay que respetar. Los rangos se respetan, compadre. Yo que estuve gozando en Puerto Rico. En los diferentes padrinitos. ¿Qué es un padrinito? ¿Qué es un padrinito? Son barras en Puerto Rico. Los kioscos. Los kioscos. No, kioscos no. Son barras que tienen hasta verjas para que la gente se robe los tragos. ¿Qué tú quieres? Dame un donkú. El tipo abre la vela. Tenga su donkú. Para que no lo atraquen. Eso es así, puti. ¿Es verdad? Así es, así es. En vivo, a nombre de Solangel Agroindustria y Richie House, un verdugo. Chequen a Juan Castillo en Bebeto TV. Tú me pides que te olvide. Pero tengo un corazón. Que por ti la tiendo sigue. Esperando por tu amor. Yo nací para adorarte. Esa es mi gran ilusión. No podré dejar de verte. Te lo muro por mi amor. Un triste sueño. Eso es. Mi vida sin ti. Verán hermosos serán nuestros días. Si vuelves a mí. Nadie en el mundo como yo te podrá querer. Si aún recuerdas puedes volver mañana. Que siempre te amaré. Música Un triste sueño. Un triste sueño. Eso es. Mi vida sin ti. Verán hermosos serán nuestros días. Si vuelves a mí. Nadie en el mundo como yo te podrá querer. Si aún recuerdas puedes volver mañana. Que siempre te amaré. Música Un triste sueño. Eso es. Mi vida sin ti. Música Un triste sueño. Música 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 que productora de televisión dominicana que también apoya a mi amigo Juan. Juan, ¿tú naciste con esa voz o la trabajaste? Gracias. ¿Cómo decirte? Mi abuelo, que Dios lo tenga la gloria, se llamaba Bienvenido Castillo, cantaba buenísimo. Mi papá es acordonista y no canta nada. Pero acordonista. Sí, entonces salí por los dos. Oh, qué bueno. De Puerto Rico, Juan, en ese periplo que tuviste ya desde más de 20 años, ¿qué te gustaba de Puerto Rico a nivel femenino? Por ejemplo, ¿qué te ha impactado de la mujer boricua? Bueno, ya hay una cosa hermosa, porque Puti sabe. No, 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 Puti sabe no. Dile al público, no está viendo ahora en Mega TV, en Firestone, Estados Unidos y en Canal América, ¿qué te gustaba a ti de la mujer boricua? Las mujeres boricuas son unas mujeres chulas. Chulas. Unas mujeres que te enchulan. Que te enchulan. Te dan cariño. Y a nivel de pelea, a nivel de pelea, cuando te peleaban. Son el diablo. Ay, 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 lo dijo a Cáceres. Se tenía que decir. Y se dijo. Son el diablo. De que son celosas, son celosas. Son celosas. Más que la dominicana. ¿Eh? Más que la dominicana. Ay, muchachos. Qué bueno. Dios bendiga, H o papi, de lo que me estén librando. Juan, cuéntanos acerca de tus próximas presentaciones, ya sea aquí en el país o fuera de... Ok. En el país estamos haciendo un video musical. Ahí lo vi, el videoíto. Sí, sí. Un video bonito. Estamos grabando, estamos haciendo promo. Promoción. Ya llegamos el sábado a Orlando. En Orlando tenemos una fiesta privada. Y el domingo estamos en el restaurante Perico Rimpiado. Y a la gente de Puerto Rico. En Orlando. Perdón, ese es un lugar muy típico dominicano. Sí. Te sirven la cerveza en una caja de limpiabotas. Sí. Hay una imagen de boca chica. Está muy chulo. Sí, una tambora. Y una tambora también llena de fría. Qué bueno, qué bueno. Entonces, en abril estamos en Puerto Rico 5, 6 y 7 y 8. Qué bueno. Atención, mi gente de Puerto Rico. Martín Bretón, Rafi Cabrera y mi amigo Luis Aguas Vivas. Va para allá el verdugo de la música típica. Juan Castillo que dominó por más de 20 años la Isla del Encanto. Para contratar a Juan Castillo, ¿cómo lo hacemos? Póngalo ahí, póngalo ahí. Póngalo en el teléfono ahí. Ahí está. Atención, Vivi. Tiene que pinta 20-20. Dígame usted los números. Claro, Bebeto. Ahí están los contactos en pantalla. 829-931-9843. Y está también al 939-642-0360. Se pueden comunicar para contactar a Juan Castillo. Vista 20-10. Esa tigra tiene una vista de viaje. Claro. Sí, porque tú también. Mira cómo está, Vivi. 829-424. Juan, bienvenido a tu tierra, hermano. Yo quiero darle las gracias a los muchachos que me están acompañando. Un fuerte aplauso a los muchachos. A los músicos que vinieron tempranito aquí. Excelente trabajo. Juan. Y el tema que viene, le encanta mucho a los puertorriqueños. Este tema, el dominicano también ha llorado con este tema. Ajá. Y yo he sufrido también por eso. Vamos a ver. ¿Nos fuimos entonces? Sí. Vamos arriba. Claro. ¿Qué voy a terminar entonces con la música típica de un hombre que nos representó mucho tiempo? Un hombre artista dominicano de la música típica que nos representó dignamente en Puerto Rico. Llega Plataforma Bebeto TV, Juan Castillo. A lo moderno. A lo moderno. Música. 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 Sabe, pasa el tiempo y no te veo Cada vez se da más negros Y yo busco más de ti Sabe, yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil Que siempre da sin recibir Solo tú Eres tú que me ilumina Mi pequeño talismán Oh, recuerdo esa rutina De gozar cada mañana Y en los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván En nuestro amor ya no hay secreto Sabe todo de los dos Y deja fuera nuestro miedo Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y salvame que muero Y en esta soledad que me roba El valor a vivir Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y salvame que muero Y en esta soledad que me roba El valor a mi vivir Juan Castillo Dominicano que triunfa en Puerto Rico ¡Vuelve y salvame que muero! ¡Vuelve y salvame que muero! Gracias.